¿Estás ardiendo en fiebre? No hay nada para la fiebre aquí. ¿Ahora qué hago? Celular de León. No, ya se dieron cuenta que no estás seguro. Y ya lo deben de estar buscando. Ay, Petronilo. ¿En qué lío te has metido? ¡Petronilo! ¡Oye, Petro! ¡Oye, ¿por qué te escapas? ¡Petronilo! Te haces el sobrado, ¿no? ¿Qué te pasa? Benito. No, lo que pasa es que me agarraste desprevenido y estoy con la hora. Ya, ya, y hoy vamos a terminar la partida de Jadereza. Eso no acaba así. Uy, hoy día no puedo, Benito. Mira, tengo harta chamba. ¿Y tú sabes cómo es la señora Agatha? ¿Harta chamba? ¿Y si todos los muertos jugamos? Mira, de verdad, hoy día no puedo. Yo te paso la voz. Oye, espérate, espérate. Te pasa algo a ti. ¿Estás molesto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué estás molesto? Ya, Benito. No lo hiciste. Ya tengo que hacer. Oye, no, pero en serio. Te veo muy rayado. Pero, escúchame, si tienes algún problema, tú sabes que puedes confiar en mí, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Chao, chao! Tengo que chambear, chao. Igual te quedo más tarde, ¿ah? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Eso no queda así! Me da raro esto este. ¡Cedro! ¡Cedro! ¿Qué fue? ¿No ha regresado? ¡Petro Nilo! ¡Petro! He traído Poyito a la brasa para que veas que soy un buen perdedor. ¡Petro! ¿En serio no está? ¡Qué raro! Está bien loco. A mí nadie me va a fregar mis martes de ajedrez. ¡Petro Nilo! ¡Petro! ¡Petro! ¡Petro Nilo! ¡Aquí estoy! ¡Petro Nilo! ¡Petro Nilo! ¡Petro Nilo! ¡Qué raro que no esté aquí! ¿Qué haces acá? Me asusta Tienes que irte ahorita Vete ¿Por qué? Si siempre entro Vete, vete ¿Qué te pasa? ¿Quién se está quejando? Nadie ¿Cómo que nadie? Acaba a escuchar a alguien quejarse Benito, ¿qué he dicho que te... Benito, Benito Petronilo, ¿él no es? ¿Él no es León Zárate? ¿Quién? ¿Cómo que quién? León Zárate, el león de la cumbia ¿Tú sabes quién es? No te hagas ¿Qué hace el cara? Está estallando en fiebre Está lleno de heridas No puede ser Él ha perdido mucha sangre Petronilo Se va a morir en cualquier momento ¿Qué hace acá? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho, Petronilo? Nada Yo te juro que no ha hecho nada Yo lo encontré así Y solamente lo traje acá para que se recupere Benito, sea como sea Él no se puede quedar acá Aquí llevarlo a la posta Ayúdame No El león no se puede mover de acá ¿Cómo que no? Si sigue así se va a morir Que no entiendes Te he dicho que no, caracho Petronilo Petronilo, escúchame ¿Qué te pasa? Se va a morir ¿Qué ha pasado? Confía en mí, cuéntame ¿Qué ha pasado? Cuéntame ¿Qué has hecho? Petronilo, confía en mí Soy tu amigo Habla Habla, por favor ¿Ya está bien? Ya Habla Cuéntame Él no puede salir de acá ¿Por qué? ¿Por qué? Yo vi cómo lo atacaban Sí Lo empujaron ¿Quién es? Unos sujetos Sí Pero ellos creen que él está muerto Entonces él no puede salir de acá Porque si lo ven Seguramente van a darse cuenta que está vivo Y lo van a atacar Ya, ya, ya Está bien Sí, sí, sí Pero si solamente fue un asalto No, caracho No fue un asalto Yo lo escuché Ellos intentaban matarlo Sea como sea El león no se va a quedar acá Ayúdame No El león no se va a ir de acá No me busques, bendito Que no te va a gustar Nadie puede enterarse que el león está aquí ¡Nadie! ¿Me entiendes? Cálmate Sí te entiendo Pero entiende que soy médico Y es mi deber ayudarlo ¡Basta! ¡Cállate! Tú no debiste entrar acá Tú no debiste enterarte de todo esto Yo le estoy salvando la vida al león ¿Entiendes? ¡Yo! ¡Cállate! Tú lo estás salvando Ya entendí Y yo también quiero hacer lo mismo Y lo estás haciendo bien Lo estás cuidando ¿Ya? Ya entendí Sí Sí, sí Por eso el león se va a quedar acá Está bien No se va a mover de acá Pero si no voy a la posta por antibióticos ¡León se va a morir! ¿Cómo sé que no vas a hablar con nadie? Porque no voy a hacer nada que ponga en peligro Ni al león Ni a ti Petronilo Somos amigos Sí Cálmate 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 ¿Tú crees que podremos salvarlo? No lo sé Haremos lo posible Juntos Cálmate 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 Gracias por ver el video.